Nos encontramos en el sector del Paraíso Oriental, reportando para lo último digital. Como podremos ver, están sacando agua dentro de los negocios, de la casa. A mí me encuentro con dos personas que son de la comunidad. ¿Qué opinan ustedes de este charco que se hace cada vez que llueva? Háganle un llamado al actual incumbente, Manuel Jiménez. ¿Qué ustedes opinan? Demasiada agua, mire. Y eso, mire, mire, mire cómo se llena su agua y yo me voy atrás. Sí, aquí se caen dos cosas de agua y yo voy a bajar la puerta porque se llena el negocio de agua. Hay que hacerle un trabajo a esos intráticos. Eso está súper bien. Ustedes vieron el panorama desde que llueva y se nubla. Toda la comunidad del Paraíso Oriental se llena de agua. En esas dos casas habiendo inválido. Estamos reportando para lo último digital que se ha convertido en lo último de la tarde y de la noche. Mire, mire, ella vive ahí donde viven los minoválidos. Tiene que desplazarse en chancleta. Le salto. Sure. ¡Gracias!